Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros estamos en un recorrido aquí, un club de nutrición en el barrio El Paraíso. Es un barrio del Cantón Quinsaloma. Estamos aquí, justamente tenemos un club nuevo aquí. Estamos haciendo la invitación a la gente para que vengan al bailo terapia. Estamos aquí, explicando algo acerca del producto y del negocio. Saluden chicos, hola. Aquí estamos con este, nueve cintos. Aquí tenemos las promociones, como siempre. En un club siempre hay promociones. Eso es lo que a la gente le llama la nutrición. Aquí hay nutrición en el club. Este es el club de Zumba. Entonces, hacemos un club de nutrición para que, por ejemplo, carmilla, servilla, que nos podamos competir directamente a la compañía. Para que la gente se corrija y construya la comida. ¿Qué hacemos? Si ustedes no servillan, nosotros todavía no servillan con nosotros. La idea es que, a la que se afirmen, generen sus puntos, sus condiciones, sobre la vida, los creyentes que llegan a la mañana. Y se ganan.